Bienvenidos a SQLite y DesarrolloWeb.com en esta primera sesión del curso práctico de Javascript y en el primer módulo en el cual vamos a tener el acceso a Javascript con un conocimiento básico general para luego abordar el resto del curso. El día de hoy estamos con Sara que me va a ayudar en las tareas de moderación. Saludamos a Sara, ¿qué tal? Buenas a todos chicos, encantada de estar aquí. Venga, yo también me presento, soy Miguel Ángel Álvarez, por aquí tenéis mis datos de contacto para lo que podamos ayudar, estamos por aquí y vamos a comenzar la sesión con esta primera diapositiva que me sugirió Joan León, profesor aquí de SQLite, que lo comentase porque es bastante representativo para el estado de Javascript actual. Stanford, que es una universidad de prestigio, pues ha desechado o ha abandonado Java en favor de Javascript para su curso de introducción a la programación, introducción a la computación. Esto básicamente es porque Javascript te ofrece una mayor facilidad de uso, tú puedes utilizar Javascript en muchos entornos y en el navegador, pues es prácticamente inmediato comenzar a usarlo, además es bastante más sencillo que utilizar que otros lenguajes como Java. También por sus áreas de aplicación, que ahora las comentaremos, y porque al final en la formación, lo que es la formación de una persona que se dedica a la informática en general, pues en algún momento, más tarde o más temprano, como Javascript es el lenguaje abierto para la web, el estándar para la web, pues más tarde o más temprano lo va a tener que utilizar. Entonces yo creo que Javascript es un excelente lenguaje para las personas que estáis aprendiendo programación con estos vídeos. Además, estaba comentando antes de empezar la grabación, pero lo dejo aquí grabado, que tenemos en Javascript un curso de programación en el cual lo vamos a buscar aquí, programación, que si no sabéis programación, pues que os va a venir muy bien. Es un curso totalmente gratuito también que complementa lo que vamos a ver en este curso y que explica un poco cuáles son las bases para la programación, las variables, estructuras de datos. Nosotros sí vamos a verlo en este curso por medio de ejemplos. Y bueno, continúo mi presentación, en la cual espero durar la teoría unos 15 minutos como mucho, y vamos a ver básicamente en esta sesión, no solo en la parte de teoría, en la parte de teoría vamos a hacer una radiografía de Javascript en el 2017, y en la parte práctica nos vamos a poner ya a programar, a utilizar Javascript en el ámbito de la web, y sobre todo me quiero centrar en esta primera clase en que aprendamos a usar Javascript, pero correctamente. Bien, entre esa radiografía lo primero que quiero comentar es que Javascript está en todas partes. Encontramos Javascript en el lado del frontend. Si alguien no conoce la palabra frontend, quiere decir todo aquello que se ejecuta en el lado del cliente, es decir, todo lo que se ejecuta en el lado del navegador, dentro del navegador. Incluye el lenguaje Javascript, pero también incluye otros lenguajes como HTML y CSS. Es todo aquello que el navegador entiende. Pues Javascript está en el lado del frontend y de hecho Javascript se inició, nació como un lenguaje que se ejecutaba en el entorno del navegador. Más adelante se portó o se sacó del entorno del navegador para llevarlo a otros entornos. El primer paso fue Node.js. Node.js no es más que portar Javascript, que antes se ejecutaba del lado del navegador, a la ejecución en cualquier entorno. Cuando nosotros trabajamos del lado del cliente, en el frontend, tenemos todos los recursos que están disponibles dentro del navegador para la página. Es decir, vamos a poder manipular los elementos de la página, vamos a poder manipular la ventana del navegador y todas las cosas que pertenecen al cliente. Cuando trabajamos en el lado del backend, tenemos todos los recursos que pertenecen al lado del servidor. Eso quiere decir que vamos a trabajar con las bases de datos, vamos a poder trabajar con sistemas de red que tengas conectadas en el servidor, vamos a trabajar con el sistema de archivos del servidor, etc. Node.js es una fantástica idea en la cual a alguien se le ocurrió eso, sacar el motor de Javascript que estaba en los navegadores, sacarlo, y en definitiva poder utilizarlo para poder realizar cualquier tipo de aplicación. No solo programación de páginas web del lado del servidor, sino cualquier tipo de aplicación en general. Luego, aparte, Javascript ha penetrado mucho en lo que es las aplicaciones para móviles. Hay diversos sistemas que nos permiten implementar lo que sería el desarrollo de una aplicación para móvil, de esas que te instalas a través del Google Play, o te instalas a través del App Store, de los IOS. Pues la puedes desarrollar por completo en tecnologías web, HTML5, Javascript, etc. Y la vas a utilizar como si fuese una propia aplicación. Hay diversas características de diversos sistemas que implementan Javascript para poder desarrollar aplicaciones que los hemos comentado en otros vídeos, no voy a entrar en detalles, pero sobre todo quería incidir en la ventaja de utilizar estos sistemas. Bueno, tiene dos ventajas. Primero, la de estar desarrollando conocimientos que ya posees, porque a lo mejor estás trabajando con Javascript en el lado del cliente, en el lado del servidor, y son conocimientos que ya posees y que lo estás utilizando ahora para el desarrollo de aplicaciones para móviles, y luego la ventaja que todavía es más importante, la posibilidad de desarrollar con una misma base de código aplicaciones que podrás instalar en móviles de Android, o en móviles de IOS, en móviles de Windows Phone, etc. También, Javascript últimamente se utiliza para el desarrollo de aplicaciones para ordenadores de escritorio, portátiles, etc. Estas aplicaciones se desarrollan utilizando un sistema que se llama Electron, y que básicamente es un poco lo mismo que los sistemas que nos permiten desarrollar apps, pero nos permite desarrollar aplicaciones para trabajar en el ordenador. Básicamente, también lo que nos ofrece es que tú desarrollas una única aplicación, con ese código de base puedes producir el instalador para Windows, el instalador para Mac OS X, o el instalador para ordenadores Linux. Entonces, hemos visto que Javascript está en todas partes, pero en este curso nos vamos a centrar en Javascript para la web, que no es poco, porque es que dentro de lo que es la web tienes decenas de aplicaciones, y yo he querido dividir, para que nos encaje un poco más el contenido del curso que viene a continuación, entre los dos principales, a mi modo de ver, tipos de aplicaciones que puedes utilizar en Javascript para la web. Primero tenemos los sitios web, que son las páginas tradicionales. Un sitio web, por ejemplo, es desarrolloweb.com, o la página de SQLIT, también es un sitio, cualquier noticia, perdón, diario de noticias, etc. Todo eso son sitios web. Incluso un comercio electrónico es un sitio web en el cual tú tienes distintas páginas, en cada página obtienes un producto, y básicamente lo que haces con Javascript es implementar lo que son las interfaces de usuario para que ese sitio web sea dinámico, responda a los comandos del usuario, a los movimientos del ratón, cuando escribes en el teclado, etc. Todo eso lo puedes hacer con Javascript para un sitio web y luego tienes otra versión o otro tipo de proyecto más avanzado, que son las SPA. Las SPA de este curso no las vamos a ver, pero por más o menos que quede claro para todos, son páginas en las cuales tienes un único punto de entrada y toda la acción se desarrolla dentro de la misma página. Por ejemplo, quien utiliza Gmail, o imagino que otros gestores de correo, tú entras con una única dirección y todo tu correo electrónico está manejado como si fuese dentro de la misma página. La página no se recarga nunca cuando estás trabajando y además es muy rápida de respuesta. Bueno, como no se recarga, pues tarda mucho menos en mostrarte las distintas pantallas y también porque trae datos del servidor en crudo en vez de traerte el HTML. En definitiva, estas páginas son un poco más avanzadas, como digo, y para poder utilizarlas vas a necesitar aprender otras cosas adicionales que no vamos a ver en este curso, pero que sí que están en otros cursos de SQLIT, como por ejemplo Angular, React, Polymer o Vue. Tienes diversos frameworks que cada uno tiene sus características y los puedes utilizar para hacer estos proyectos un poco más complejos que se llaman SPAs. SPAs, por ejemplo, tienes Gmail, tienes la página de Twitter, también es una SPA. Cuando tú estás mirando tweets y tal, igual, no te recarga la página. Tú directamente abres el tweet y te lo muestra directamente como en una especie de capa que te ponen por encima. Bueno, eso en cuanto a tipos de proyectos. Hemos dicho que las SPAs no entran en este curso, que tenemos otros cursos en SQLIT y manuales en desarrollo web, donde podéis aprenderlas. Y nosotros nos vamos a centrar en los sitios web y nos vamos a centrar sobre todo en Javascript, en cómo utilizar Javascript para trabajar con estos sitios web. Javascript es suficiente para poder realizar todas las funcionalidades que tú necesites para un sitio web sin utilizar ningún otro añadido, cosas que estén fuera del navegador, que no te ofrezca ya el propio navegador. Y cuando digo te ofrezca el navegador, también me quiero referir a lo que sería el HTML5, que son una serie de APIs y de cosas, de funciones, que tú puedes utilizar para controlar el almacenamiento dentro del dispositivo, puedes utilizar para controlar la cámara web, puedes utilizar para controlar una serie de cosas. Todo esto ya te lo ofrece el propio navegador y también son cosas que vamos a trabajar en este curso y cosas que puedes utilizar con el Javascript básico, sin utilizar ninguna librería. Y luego tenemos los web components, que es la próxima revolución del mundo del desarrollo, en el cual podemos crear componentes especializados para realizar tareas. Es, digamos, como extender el HTML para crear cualquier tipo de etiqueta que resuelva las más variadas necesidades de los sitios web. Todo eso te lo ofrece, como digo, Javascript y no necesitas acudir a ninguna librería. Pero hay muchas personas, y sí que vamos a trabajar y vamos a hablar de ellas y haremos algunos ejemplos, hay muchas personas que prefieren utilizar jQuery para resolver estos problemas. ¿Por qué? Porque te da una serie ya de utilidades que están ya listas para usar. JQuery básicamente te da funciones con las cuales tú puedes realizar comportamientos dentro de páginas web con mucho menos código y luego tienes la posibilidad de salvar las pequeñas diferencias que hay entre el Javascript que se ejecuta en cada navegador. Bueno, afortunadamente cada vez son menos las diferencias que hay de Javascript en los distintos navegadores y, pues, librerías como jQuery en este sentido, pues, dejan de ser un poco menos esenciales, ¿de acuerdo? Pero si tienes que andar dando soporte a versiones antiguas de Internet Explorer, pues, lógicamente, alguna librería que te ayude siempre viene bien porque no tienes que andar buscándote el código por tu cuenta que sea compatible con todos los navegadores y solucionar una serie de problemas ya te los dan resueltos, ¿no? Entonces está JQuery, pero hay una corriente de desarrolladores que, bueno, con parte de razón dicen no es necesario utilizar JQuery, si tienes que dar soporte a un Internet Explorer 9 y quieres hacer un Ajax, por ejemplo, pues, entonces utiliza este código de aquí y ya tienes la versión moderna de navegadores modernos y la versión de navegadores antiguos o poco actualizados. Y, bueno, digamos que si te facilitan las cosas, al final ya sabemos que el tiempo es oro y los desarrolladores, pues, apreciamos hacer el trabajo rápido, entonces tampoco veo ese mucho problema. El problema que le veo a JQuery es que es una librería, o bueno, que podemos encontrar en JQuery, que es una librería generalista y que resuelve muchas cosas y muchas de ellas no las vas a utilizar. Hay muchos desarrolladores que por desconocimiento, simplemente por inercia, lo primero que hace es instalar JQuery cuando realmente a lo mejor van a utilizar una pequeñísima porción de la librería. Para eso está la alternativa de buscar librerías específicas que te resuelvan aquel pequeño problema que tú necesitas implementar en un sitio web. Y entonces puedes acudir a sitios como MicroJS, que es un directorio de librerías Javascript que resuelven, pues, muchísimas situaciones que tú vas a necesitar o que puedes necesitar dentro del desarrollo de la web. En vez de utilizar JQuery y cargar una librería muy grande que te hace muchas cosas, puedes acudir a pequeñas librerías específicas para resolver aquellos problemas que realmente tu aplicación necesita resolver. En definitiva, todo el resto de curso nos vamos a dedicar a esta área del desarrollo, o sea, a trabajar haciendo ejemplos útiles para sitios web. Trabajaremos especialmente con Javascript y luego implementaremos en el caso que sea necesario o como alternativa, veremos también el código, como lo resolverías utilizando JQuery o cualquier otra librería pequeña que nos sirva, por ejemplo, como Moment.js, que viene muy bien para el trabajo con fechas y que te hace muchas de las operaciones que tú vas a necesitar para trabajar con las fechas. Muy bien, continúo. Ahora enseguida me pasas preguntas. Voy a terminar enseguida esta primera diapositiva. Ahora quiero hablar un poco cómo... esta parte de la diapositiva, así un poco teórica. Quiero hablar un poco cuál es el enfoque que sería recomendable para aprender Javascript. ¿De acuerdo? Y lo primero que hay que decir es que debes aprender Javascript, porque muchas personas nos planteamos, yo creo que bien, hay que plantearse objetivos a medio o largo plazo, aprender JQuery, aprender Angular, aprender React, pero realmente hay que pensar que todo al final es Javascript. Hay que tener una buena base sólida, robusta de Javascript para que luego cuando tú pases a una librería adicional, pues sepas hacer bien las cosas o si esa librería adicional no te responde tal como tú necesitas o no hace esa parte de aplicación que tú estabas necesitando realizar, pues como ya sabes Javascript, pues sabes implementarla por tu cuenta. O incluso mañana cuando te cambie la librería en tu trabajo o deje de ser Angular, la librería de moda o React y pase a ser Polymer, pues directamente, como ya sabes hacer las cosas de Javascript, pues no partes desde cero y no te encuentras con tantos problemas. Entonces aprende Javascript y cuando hablo de Javascript también me refiero a todo lo que te ofrece la plataforma web, o sea, todo lo que te dan los navegadores ya listo para que puedas trabajar y en esto estamos incluyendo tanto las APIs de acceso a los periféricos o al propio sistema del cliente, las APIs que te ofrece HTML5, como la parte de los web components que también te ofrecen diversos modos de realizar componentes que tú vas a poder utilizar en cualquier tipo de sitio web independientemente de la librería con la cual estés desarrollando. Muy bien. Segundo consejo es tengas un conocimiento profundo de tu entorno. Cuando tú desarrollas o cuando quieres optar por trabajar en una profesión dentro de la web, pues tienes que tener en cuenta todo el conocimiento que rodea la web y todo el entorno en el cual vamos a trabajar. O sea, estoy hablando de internet, del protocolo HTTP, todo esto lo puedes aprender en los manuales de desarrollo web, en cursos en SQLIT, etc. y es realmente sencillo. Luego los lenguajes, por lo menos hay que estar un poco enterado, luego los lenguajes como HTML y CSS que te van a servir para implementar todo lo que es la base de cualquier página web. Además, es recomendable tener un poquito de idea de diseño. No digo mano de diseñador, hacer cosas bonitas, todo esto, por lo menos saber un poco técnicamente qué es lo que tienes que buscar con el diseño, qué es lo que tienes que buscar cuando quieras hacer una aplicación usable, fácil de usar, cuando quieras hacer una aplicación accesible. Por lo menos tener un pequeño conocimiento de estas cosas es importante. Si te vas a dedicar a la programación, lo mismo, tener un poco de idea de la programación, no solo la estructurada, que es básicamente la que vamos a ver en este curso, sino también un poco de programación orientada a objetos, análisis y diseño de software, patrones y diseño, valores de datos, todo esto. Y luego, por último, todo lo que son las herramientas que en el día a día del trabajo del desarrollador necesitas trabajar. Estoy refiriéndome a unas pequeñas nociones de administración de servidores, herramientas como Git para control de las versiones de nuestro software, la terminal, saber diversas cosas de las herramientas que en definitiva vas a utilizar en el día a día. Todo esto, pues bueno, tenemos cursos para aprenderlo en Escuela IT, claro, no es cuestión de aprender en una semana ni en un mes, tardas un tiempo, pero gracias a las suscripciones pues tenéis la posibilidad de acceder con un pago único a todos los cursos de Escuela IT de una única vez y ir poco a poco aprendiendo todas las cosas que necesitéis. Y vais con ello a desbloquear un montón de profesiones diferentes en las cuales Javascript tiene gran protagonismo, que es la parte del frontend, el único lenguaje de programación para hacer frontend, programación del lado del cliente es Javascript, con lo cual es obvio que necesitas Javascript. Para la parte de backend, pues puedes utilizar también Javascript utilizando Node.js y luego el full stack developer que muchas personas dicen, full stack es la persona que sabe un poco de todo, sabe la parte del lado del cliente y la parte del lado del servidor. Hay muchas personas que dicen que ese perfil no existe porque tienes que saber muchas cosas para poder desempeñarte como full stack. Pero bueno, exista o no, pues Javascript te facilita mucho la vida porque con un único lenguaje puedes dedicarte tanto a la parte del frontend como a la parte del backend y convertirte en un desarrollador full stack. Además, como curiosidad, dejo aquí un nombre de profesiones que se están popularizando y que básicamente es la misma profesión frontend, pero especializada para resolver diversos tipos. Tenemos el arquitecto de CSS y de HTML, el frontend designer, frontend engineer, el mobile developer con las tecnologías de Javascript, etc. Y todo esto, pues bueno, lo vas a desbloquear un poco con todos los cursos de SQLite y empezando por el conocimiento de Javascript para, bueno, al final tener acceso a trabajos que de verdad sean bastante lucrativos. Muy bien, Sara, pues vamos mientras me preparo las pantallas para empezar la parte práctica. Te paso alguna preguntita que ha surgido por aquí, ¿vale? Venga. Bueno, hay que tener en cuenta que Javascript es un lenguaje abierto, es el estándar abierto para la web, entonces no tiene mucho sentido. Yo pienso que es un paso atrás, pero sí que hay lenguajes que compilan a Javascript y que te ofrecen diversas utilidades. Por ejemplo, está TypeScript, está Elm, está CoffeeScript, son lenguajes que, bueno, si te interesa Javascript y aprecias diversas ventajas que ellos te ofrecen, pues que están interesantes de conocer. Pero en el caso de Visual Basic Script, pues, o Visual Basic en general, es muy, muy antiguo, no es portable, ¿no? Ok, la siguiente nos dice, ¿una consulta JQuery en sí es una herramienta que se anexa a otro lenguaje o es un lenguaje definido en el cual se puede programar todo un sitio web? Vamos a ver, el lenguaje es Javascript, ¿de acuerdo? El lenguaje con el que programas en un sitio web es Javascript, eso tiene que quedar muy claro. Todo lo demás que hemos comentado en la diapositiva esta de aquí, que hablábamos un poco de librerías y alternativas y tal y cual, lo que te ofrece la plataforma web es el Javascript, el lenguaje en sí, con todo lo que te ofrece, que puedes utilizar a través de HTML5 dentro del navegador y en el propio cliente y los web components. Esto es lo que es la plataforma web del lado del cliente, ¿de acuerdo? Y luego todo lo demás son añadidos. El JQuery o JQuery es una librería que tú puedes utilizar, se pone encima de Javascript para darle distintas utilidades adicionales que Javascript ofrece, sí, ofrece, pero que para realizarlas necesitarías un pedazo de código mayor y que Javascript, perdona, JQuery con una única instrucción te la resuelve. O a lo mejor tienes un problema de que tienes que estar dando soporte a Internet Explorer 9, las cosas en Internet Explorer 9 se hacían de maneras distintas a como se hacen hoy en otros navegadores, entonces JQuery está por encima diciendo, oye, ¿tú qué eres? Eres un Internet Explorer 9, entonces ejecuta este código. Si eres un Internet Explorer 11, pues ejecuta este otro. Si eres Chrome, ejecuta este de aquí y eso te lo resuelve también la librería. Pero digamos que el lenguaje siempre es Javascript y esto de aquí, que son frameworks, frameworks no son más que librerías que además te fijan un modo de desarrollo, te da unas directrices para que tú crees las aplicaciones que sean mantenibles, bien estructuradas y en framework, en definitiva, pues lo mismo que en JQuery, se construye encima de Javascript, pero Javascript es el lenguaje. Ok, gracias. Luego nos dicen por aquí, nos preguntan qué es la WPO. Es la optimización de las web para que sean más rápidas y se descarguen antes, funcionen de manera más fluida y en definitiva es uno de los pilares o de las bases en las que se fundamenta lo que es también el SEO, el SEO, la promoción, el posicionamiento de buscadores, porque Google posiciona mejor a las páginas que tienen un buen rendimiento, que cargan rápido. Entonces, el WPO es la disciplina que se encarga de la optimización de un sitio web para que cargue más rápido. Y entonces Javascript influye mucho en el WPO porque dependiendo de cómo cargue estos scripts, pues, y eso vamos a ver hoy en el resto de la sesión, algunas cosillas, algunos detalles muy básicos, pues la página puede cargar más rápido o más lento. Y eso también es importante que por lo menos tengas unas pequeñas nociones para que luego a la hora de trabajar con Javascript, otros lenguajes de la web, HTML, CSS, pues, generes sitios web que realmente estén bien optimizados y que posicionen correctamente. Hay cursos enteros de WPO que tenemos en SQLite. Luego nos dicen por aquí, hay varios compañeros que preguntan lo mismo y es el tema relacionado JS y PHP. ¿Se llevan bien? ¿Son compatibles? Vamos a ver, cuando estaba hablando de la programación, el lado del front-end y la programación del lado del back-end, hay que ver que en el lado del front-end tenemos Javascript como lenguaje de programación, es el único lenguaje de programación porque los otros lenguajes que entiende el navegador son HTML y CSS que no son de programación, son lenguajes pero no sirven para programar. Entonces Javascript aquí es indiscutible, el único lenguaje que se puede utilizar. Y luego en el back-end tú tienes distintas alternativas. Tienes la alternativa de Node.js, la alternativa de PHP, Ruby, .NET, tienes Python, un montón de alternativas. Cualquiera de ellas se lleva perfectamente con PHP. Me preguntas con PHP pero, perdona, cualquiera de ellas se lleva bien con Javascript. Me preguntas por PHP pero realmente no hay no hay un impedimento de usar Javascript en conjunto, como lenguaje del cliente, en conjunto con cualquier otro lenguaje de backend de tu preferencia. Genial. Luego por aquí nos dicen para el curso, ¿qué sistema operativo van a necesitar para programar? ¿Cuál es el más conveniente? Cualquiera. Yo, mira, ahora por ejemplo, para que veáis estoy utilizando un editor que se llama Visual Studio Code. Si lo buscáis, Visual Studio Code, es un editor muy popular últimamente que tiene la característica de cuando tú lo descargas lo puedes descargar para cualquier sistema operativo. O sea, funciona tanto en Windows como en Macintosh como en Linux. Igual los navegadores. Tú tienes navegador en cualquier sistema operativo. Es lo que realmente necesitas para aprender Javascript, para poder realizar este curso y para poder desarrollar el Javascript. Fijaros que antes hablaba yo de la posibilidad de hacer aplicaciones de escritorio con Electron. Aquí tenemos en Visual Studio Code un programa que está hecho con Electron. El desarrollador, que en este caso es Microsoft, ellos desarrollan este programa, lo han desarrollado basado en Electron y el mismo desarrollo lo puedes, cuando lo compilas, cuando lo produces, puedes producir el instalador para Windows, Macintosh y Linux. Y sin ningún problema. Yo, por ejemplo, yo he desarrollado una aplicación en Electron que utilizo a nivel interno para lo que es la generación de los PDFs y los EPAB y los MOBI para las descargas de desarrollo web y lo hice en Electron. En Electron trabajas con Javascript del lado del cliente y también puedes implementar Node.js para poder utilizar todos los recursos de la máquina donde estás desarrollando. ¿Podemos plantearnos una aplicación de escritorio con Javascript? Sí, claro. Aquí tenemos un buen ejemplo y Electron, 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 Electron.js, Showcase, estaba... Por aquí tenemos algunas otras aplicaciones que todas estas están hechas con Javascript. Por ejemplo, esta también la he utilizado Hyper, que es una terminal que funciona sobre Javascript, totalmente hecha con Javascript, un programa de terminal. Slack también lo utilizo en el día a día. Visual Studio Code y tienes por ahí muchas aplicaciones y muchas más por aquí. ¿Qué vas a encontrar que están hechas con Electron? Sí, te la puedes plantear, pero bueno, lo que decía antes, hay que plantearse como un medio plazo, un largo plazo, aprender Electron. Yo quiero desarrollar aplicaciones para ordenadores, pero antes hay que pasar por el paso de aprender Javascript. Javascript es el lenguaje y una vez que aprendamos Javascript, lo más cómodo es utilizarlo para la web porque es inmediato, ahora vamos a ver que es prácticamente cuestión de un minuto y medio tener un script Javascript ya funcionando para la web. Y luego, una vez que ya trabajas con Javascript, pues ya te planteas los siguientes pasos. Ahí me gustaría desarrollar aplicaciones para móviles. No hay ningún problema. Adelante. Tenemos además cursos para todo esto. Bueno, ¿qué te parece? Luego dejamos más preguntas para el final y así vamos a continuar ya con la parte de más práctica que va a ser más entretenida. Perfecto. Bueno, yo inicié aquí una página web. Para no tardar demasiado en lo que es el código, pues la he colocado aquí ya directamente. En esta página web no tenemos ningún script de Javascript por ninguna parte. Como estáis viendo, solo tiene código HTML. Lo que estáis viendo. En esta página web vamos a hacer un primer ejemplo en el cual vamos a colocar un script. Y os voy a dar el primer tip o el primer consejo o lo que es ideal a la hora de colocar scripts. Yo los puedo colocar en cualquier lugar del código HTML. Pues en la cabecera, en el body, al final del body, pero generalmente la recomendación es que tú coloques tus etiquetas script al final del body. Una etiqueta script, que se coloca script y barra script, como estáis viendo ahí, sirve para colocar código Javascript dentro de la página web. ¿De acuerdo? Entonces aquí dentro, aquí estaba escribiendo HTML, aquí dentro de script y barra script, ¿qué es lo que voy a escribir? Pues código Javascript. Aquí no metáis HTML, lo que tenéis que meter es el código Javascript. Y empezar con desarrollar Javascript es tan sencillo como empezar y colocar ahí una sentencia cualquiera para poder ejecutar con el navegador. ¿Qué va a ocurrir? Cuando el navegador entra en la página, está leyendo todos los componentes que hay, todas las etiquetas y tal y cual, y también todos los scripts. Cuando ve un script, lo que hace es, se para y lo ejecuta. Entonces, ¿qué ocurre? Que si tú colocas el script al principio de la página, y ese script tarda en ejecutarse un tiempo, lo que estás haciendo, estás retrasando el resto de la carga de la página, con lo cual, ¿qué es una cosa importante de la optimización? Pues cuanto antes, presentar el contenido al usuario, para que el usuario, aunque la página no se haya inicializado del todo, ya vaya leyendo contenido de nuestra web. Pues entonces, el primer consejo es, coloca siempre los scripts, siempre que puedas, entre script y barra script. ¿De acuerdo? Ahora vamos a hacer un primer ejercicio, en el cual vamos a acceder a este párrafo de aquí, al primer párrafo de la página, fijaros que el párrafo tiene un identificador, los identificadores en el código HTML, se colocan de esta manera, id, el nombre del identificador, y nos sirven para, generalmente, sirven para varias cosas, pero generalmente, los tendríamos que utilizar para poder acceder a esas etiquetas, desde javascript, y hacer cosas con ellas. ¿De acuerdo? Si es para aplicar estilos, es mejor aplicar estilos siempre que se pueda, con clases, porque así son reutilizables. Entonces, si yo quiero acceder a ese elemento de la página con javascript, voy a utilizar una sentencia que vamos a ver aquí. Document me sirve para acceder desde javascript al documento, pero esto es al documento completo. Si yo quiero acceder a un elemento del documento a través de su identificador, utilizo getElementById. Esto de aquí me estoy metiendo en lo que es la manipulación de la página. Tenemos una clase completa para explicar lo que es la manipulación de la página, pero hoy, en esta clase, vamos a ver cosas de aquí y de allá, sin entrar en muchos detalles. Lo que quiero decir es que no os preocupéis, porque todo esto lo vamos a ver de manera más detallada en el día en el cual vamos a aprender manipulación de la página, que es este próximo viernes. Pero, en definitiva, lo que puedo decir es decirle aquí el identificador del elemento al que yo quiero acceder. Fijaros que el identificador es párrafo 1. Pues yo directamente puedo colocar aquí párrafo 1. Con eso, he conseguido acceder al párrafo con javascript. Y tengo toda una serie de utilidades que yo puedo conseguir hacer con ese párrafo. Por ejemplo, podría cambiar su color o su estilo, en general, a que sea de color rojo. Style. Style me permite acceder a todos los estilos, las reglas de estilo que tenga definido ese elemento. Luego, color. Ya sabéis que en CSS, y si no os lo digo yo, que sirve para acceder a lo que sería el atributo del color, o sea, el color del texto. Y aquí le podemos poner, entre comillas, el nombre del color o el valor RGB que queremos aplicar a ese párrafo. De esta manera, tenemos nuestro primer ejemplo de javascript y lo vamos a poner en ejecución. Vamos a ver, esto creo que lo había abierto ya el Finder. Sí, aquí está. Para abrir un script de javascript, lo más cómodo de momento, en esta de momento del curso, lo que tenemos es que abrir la carpeta que contiene el archivo que acabamos de crear y simplemente le damos un doble clic y eso lo que hace es que lo ejecuta. Vamos a dejar por aquí esta pestaña y vemos aquí como ese párrafo está de color rojo. Con nuestro primer ejemplo de javascript, hemos conseguido acceder a un elemento de la página y hemos conseguido realizar una manipulación de ese elemento de la página. Puedes hacer muchísimos tipos de manipulaciones. Cualquier cosa que se te ocurra, pues la puedes conseguir de una manera similar con javascript. Ahora, lo que os quería comentar sobre el tema de colocación de los scripts. Había dicho que es por un tema de optimización, pero también es por un tema de sentido común. Ahora vas a ver, ¿qué pasa si yo coloco el script aquí arriba? Cuando yo coloco ese script aquí arriba, antes de empezar a escribir la parte del body, yo intento acceder al párrafo 1, pero ¿qué dije yo antes? Que cuando el navegador encuentra un script en la página, se para en ese momento de la lectura de la página y ejecuta lo que está escrito aquí. Para cambiar el párrafo 1 de color a color rojo. Pero, os pregunto, ¿dónde está el párrafo 1? El párrafo 1 está un poco más para abajo, pero ojo, el navegador, dije que se paraba en este punto de la ejecución, la ejecución o la renderización, o el sistema que hace que la página se muestre en el navegador, se ha parado aquí. En un punto en el que el párrafo todavía no existe. Y entonces, ¿qué va a pasar? Pues que directamente nada se pone de color rojo, porque el párrafo, que está en este punto, el párrafo no se ha creado. Entonces, lo que estáis viendo es que la colocación de los scripts es importante, por muchos motivos, y este es uno de los primeros detalles que quiero dejar bien claro. Este es el primer ejemplo. Sara, ¿tenemos alguna duda? Bueno, sí, nos preguntaban justo el tema de la colocación. Varios compañeros decían que estaban acostumbrados a ver los scripts en el GAD. Luego nos dicen si Javascript es sensible a mayúsculas. Muy bien, sí que es sensible, sí. Y cuando lo respecto al GAD, ahora enseguida veremos que también puedes colocar el script en el GAD. No hay ningún problema, pero habrá que hacer alguna pequeña modificación de nuestro script, porque, ojo, esto no va a ejecutarse cuando realmente estás en el... Si lo colocas en el GAD, entonces algo tendremos que hacer. Ahora enseguida eso lo vamos a comentar. Luego nos preguntan también que ocurriría... Y si es sensible, perdona, vamos a hacer un ejemplo de sensible mayúsculas a minúsculas. Mira, por ejemplo, imagínate que yo me confundí y que puse la G esta que era minúscula, la puse en mayúscula. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues no pasa que no pasa nada, porque realmente un getLMembaID con la G mayúscula, él no lo entiende. Y lo que quiero mostraros aprovechando es que aquí dentro de más herramientas, herramientas para desarrolladores, tenéis lo que es la consola de Javascript. Aquí pone consola. Vais a encontrar todos los errores de Javascript que se produzca en vuestro documento. Y os va a guiar para poder resolverlos y encontrar y colocar las cosas bien para que se puedan ejecutar correctamente. Aquí dice que tenemos, que dice, getElementByID, document.getElementByID, no es una función. Y te dice el momento en el cual está en la línea 16. Lo miramos, la línea 16, efectivamente es que nos confundimos, es la G minúscula. Pues ahora ya es una función y lo ejecutamos y ya no nos da ningún error Javascript y vemos como que se coloca de color rojo el texto de la página. Nos preguntan qué pasaría si ese código estuviera en un archivo aparte Js y lo incluyéramos. Bien, ese es el segundo ejemplo que quería mostraros, así que vamos a ello. Vamos a llamarle 2, vamos a llamar JsExterno. JsExterno, se me ha colocado fuera de la carpeta donde quería, ahí lo meto, JsExterno. Bien, el, bueno sí, JsExterno.js, vale, esto es un Javascript externo. Vamos a, lo que voy a hacer con un Javascript externo, el archivo punto, generalmente los archivos de Javascript externos le vas a llamar Js, le vas a poner extensión Js para que sepas que es un archivo de Javascript y dentro de ese archivo no hace falta colocar la etiqueta script y barra script, vale, entonces lo que voy a hacer es colocar simplemente el document.getElementById, lo voy a colocar aquí, no hace falta colocar el script y barra script. Voy a poner aquí, en vez de red, voy a poner green para que veamos que hay una diferencia. Voy a duplicar este archivo, control C, control V, opa, ahora me lo duplico, cambiamos el nombre, vamos a llamarle 2, colocar script externo y así dejo luego los ejemplos para que los podáis seguir vosotros. Y básicamente para colocar un script externo se utiliza la misma etiqueta que estábamos utilizando antes, script, solo que en la etiqueta script ahora le vamos a colocar un atributo que es el src igual a 2-js externo.js. Bien, si ejecutamos este segundo archivo nos debería colocar el párrafo en color verde y bueno, lo estamos viendo que está funcionando. ¿Cuál es la diferencia entonces entre colocar entre un externo y colocar, como en este caso, el script en línea, en el propio documento? La diferencia está en que si tú colocas el script en línea y estás utilizando el mismo script para distintas páginas de tu sitio web, en cada una de las páginas donde tengas que colocar el script está contando como bytes, como espacio. O sea, si el script este es muy pequeño, no pasa nada. Pero imaginaos un script que tenga cientos de líneas de código. Si tú lo colocas en un script inline y lo tienes que colocar en 3, 4, 5 páginas, estás incrementando el código de esas páginas en cientos de líneas de código. Cuando, si lo colocas en un script externo, lo colocas una única vez y lo invocas de esta manera desde varias páginas. La ventaja de invocarlo desde varias páginas es dos. Bueno, puede tener muchas, pero a mí se me ocurren ahora dos, que es primero una, que una vez que el navegador ya cargó este archivo JS, las próximas páginas que visita, el archivo ya está en la caché, no necesita volver a descargarlo. Con lo cual, la página va a ser más rápida. Y la segunda ventaja es que si mañana, por lo que sea, el javascript externo cambia en cualquier cuestión, ah, tengo que cambiar porque ahora no me han pedido que no lo ponga en verde, que lo ponga en un color oliva o que lo quiera, que aparezca de otra manera. En ese caso, que cambie, tú te vas a cambiarlo a un único lugar en el archivo externo, porque todos se alimentan con el código este de aquí y dicen, no, me han pedido que no sea Gress, que sea orange, bien, pues ya está, orange, lo cargo, o sea, lo cambio y todas las páginas que estaban alimentándose de este archivo externo, pues ya detectan el cambio, porque, digamos, lo ha centralizado el código en un único lugar. Siempre la recomendación es utilizar archivos externos y evitar, en la medida de lo posible, usar scripts colocados en línea, como estáis viendo aquí en este ejemplo. Miguel, nos preguntan también, al generar la etiqueta script, les resulta extraño no ver el type. Nos preguntan el por qué y si es necesario ponerlo o no. Actualmente ya no es necesario. El HTML5 le quitó algunas obviedades a las etiquetas, creo, o sea, a la etiqueta script le quitó el type, no hace falta colocarlo porque ya se supone que todo lo que vas a colocar dentro de un script en la página, pues es Javascript, incluso la etiqueta style también le quitó el type CSS, bueno, simplificó el HTML de diversos modos y uno de ellos fue quitándole el type a la etiqueta script, no hace falta ya. ¿Más cosas? Ok, bueno, he ido contestando algunas, seguro que las veremos según vayas. Avanzando, creo que puedes continuar. Vale, ahora vamos a continuar con nuestro tercer ejemplo en el cual, a ver, da un instante que busque mi guión, que lo tenía por aquí, que no me salte nada de lo que tengo planificado. Vale, es el tema de la inicialización. Bien, vamos a crear un nuevo archivo que le vamos a llamar inicialización.html. Bien, a nivel de los ejemplos, en el curso yo voy a colocar ahora más scripts inline, básicamente porque así no tengo que andar escribiendo en dos archivos distintos y podemos hacer la clase un poquito más rápido, pero bueno, básicamente lo que quiero dejar claro que lo ideal es que estuviese todo en archivos externos. Vamos a colocarle un poco el contenido de la página, inicialización y ahora vamos a producir el mismo efecto que antes teníamos del script, del párrafo, perdón, que se coloca de color rojo. Bien, lo vamos a colocar por aquí, que sería lo ideal, que es que los scripts estuviesen antes de la etiqueta barra body. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando con el tema de inicialización, realmente tenemos que preocuparnos porque la página esté cargada antes de inicializar las cosas que queremos que se inicialicen con el Javascript, que se manipulen con el Javascript para que aparezcan como nosotros queremos. Si colocamos, si colocamos el script aquí en la parte de abajo, hemos visto que está todo perfectamente, pero ahora si lo movemos por un casual a esta parte de aquí arriba, pues ya no inicializa este detalle. Entonces, ¿cómo lo puedo solventar? Bueno, aquí vamos a hablar ahora de una cosa que se llama eventos. También es algo que veremos con detalle en las clases siguientes, en esta misma semana de clases gratuitas, pero que vamos a introducir en el día de hoy. Los eventos sirven para realizar o ejecutar código Javascript cuando nosotros estemos cargando, o sea, cuando ocurran diversos sucesos. En este caso, lo quiero ejecutar ese código Javascript cuando la página ya haya cargado. ¿De acuerdo? Entonces, hay un evento, bueno, hay diversos eventos, vamos a ver un par de variantes y voy a comentar cuáles son las diferencias entre una y otra variante. Hay un evento que yo lo puedo acceder a él a través del objeto window. Window hace una referencia a la ventana del navegador. ¿De acuerdo? Entonces, yo le puedo decir a la ventana, oye, cuando hayas terminado de cargar la página, pues quiero ejecutar código de inicialización de esta página. Pues para definir un evento, hay diversas maneras de hacerlo en Javascript. La más estándar ahora mismo es utilizar el método AddEventListener. AddEventListener lo que hace es asociar lo que llamamos un manejador de evento a un suceso. ¿Qué suceso? Pues se lo tienes que indicar. Hay diversos tipos de sucesos. Aquí los veis, tenemos eventos de clic, cuando alguien hace clic sobre la ventana, cuando alguien hace un drop, coloca algo, cuando escribe en el texto, con el teclado, etc. Hay muchos tipos de eventos. Yo voy a empezar con el evento load. Que este evento load lo que hace es que cuando termina de cargar la página se va a ejecutar. ¿Y qué se va a ejecutar? Pues se va a ejecutar, en este caso voy a hacer una función de inicialización. Inicializar. Este es el nombre de una función que aún no he definido. Y lo que estamos diciéndole aquí con esta línea, con la línea 9 a Javascript, le estamos diciendo, cuando se produzca, termine de cargar la página, quiero que invoques a la función inicializar. Bueno, esa función no existe todavía, lo que voy a hacer es, vamos a poner function, veremos cómo se crean funciones con detenimiento mañana y veremos eventos pasado mañana. En detalle, vamos, pero quiero hablar sobre un poco la inicialización de la página y tengo que mostraros estas cosas. Y entonces, mi función inicializar la voy a definir y le voy a colocar este código de aquí, que lo que hacía era que me colocaba el párrafo en color rojo. ¿De acuerdo? Ahora ya tenemos completo nuestro script. ¿Qué funcionaría? Estando en el... Funcionaría, aunque el script lo hemos colocado en el head de la página. ¿Y por qué funciona? Porque la ejecución de la función inicializar solo se va a producir cuando haya terminado de cargar el documento. Cuando haya terminado de cargar la página, ya existe el párrafo 1, con lo cual soy capaz de cambiarle el color a rojo. Si yo... Vamos a abrir este archivo, ¿vale? Aquí pone inicialización y lo vemos que sí que está funcionando el párrafo rojo. ¿De acuerdo? Ahora, voy a... No voy a hacer este ejemplo del párrafo, vamos a ver otro ejemplo con otro contenido para ver la siguiente alternativa. Bueno, vamos a dejar el párrafo, ya que lo tenemos funcionando. Voy a poner una segunda alternativa que me permitiría utilizar otro evento de inicialización que ahora explicaré. En este ejercicio, lo que voy a tener es un campo de texto donde quiero que aparezca el año. Si está... Yo, para que aparezca el año, yo podría poner aquí valúe y directamente aquí decir... Bueno, estamos en 2007 pero vamos a poner 2011 mismo, ¿vale? Y entonces aparece aquí el campo de texto escrito 2011. Pero yo quiero poner el mes corriente y si esta página la ven, poner 2017, ¿no? Y si esta página la ven el año que viene, quiero que sin editarla ni nada ponga 2018 o 2019 dentro de dos años, ¿no? Entonces no puedo escribir ahí a pelo 2011 o 2017 porque si no siempre me estaría mostrando 2017. Es algo que tendrás que inicializar, que tendrás que configurar, que tendrás que definir en la carga de la página. O mejor dicho, cuando haya terminado de cargar la página, tendremos que mostrar el... Hacer que el año corriente se cargue en este campo de texto, ¿vale? Pues vamos con ello. Vamos a hacer... Hemos conocido la alternativa del evento load y ahora vamos a conocer un segundo evento que se llama DOMContentLoaded. Este segundo evento depende del objeto documento. Estos son cosas que hay que aprenderse un poco de memoria, ¿sabes? Porque cada objeto de Javascript, que repito que lo veremos con más detalle en la clase del viernes, tiene una serie de eventos que tú le puedes cargar, así como tiene una serie de propiedades y de cosas que tú le puedes pedir hacer. Y esas cosas, pues bueno, las puedes aprender en memoria, consultar las referencias, googlear, cuando tengas dudas o quieras saber si este elemento, este objeto te va a permitir tal operación o tal otra. Entonces, el documento me permite hacer también el AddEventListener y en este caso voy a utilizar un segundo evento que ahora explicaré qué diferencia tiene con lo add, pero que básicamente también me permite ejecutar código una vez que la página se haya cargado. Y lo mismo, aquí le tengo que indicar el nombre de una función o directamente una función que yo voy a ejecutar cuando ocurra este evento. Vamos a llamarle inicializar fecha o año. Venga, y ahora, pues lógicamente tendré que definir la función antes de utilizarla. Inicializar año y aquí pondremos el código Javascript que yo necesito para inicializar el año. Bien, para inicializar el año y saber cómo trabajar con fechas, Javascript nos ofrece un conjunto de funciones bastante rudimentarias para trabajar con fechas. Trabajar, extraer el año de una fecha actual es bastante sencillo, pero en el momento en que empiezas a hacer cosas complicadas con fechas, pues ahí es interesante depender o trabajar con alguna librería, como había mencionado en el primer bloque de la clase, la librería Moment. En este caso, lo que digo, voy a poder definir la fecha, o sea, sacar, extraer la fecha de una manera muy sencilla, pero bueno, operaciones más adelante del curso, otras operaciones con fechas, utilizaremos otras librerías. Y bueno, básicamente lo que voy a hacer es sacar, traerme el año. Yo para eso voy a definir una variable. En Javascript también esto lo vamos a ver mañana, pero ya adelantamos que para definir variables en Javascript se utiliza la palabra var. Var, a continuación le ponéis el nombre de la variable, año o ano, y luego Javascript me permite ya, una vez que le he inicializado, ya entregarle o asignarle un valor a esa variable. Para sacar el año actual hago un new date, con esto creo un objeto date, que me sirve para trabajar con fechas, y este método, date, tiene un método que es getFullYear, que lo que me hace es me devuelve el año de la fecha que se ha producido con un new date. New date, si no le entregáis ningún dato para la fecha, lo que hace es generar la fecha actual, del instante actual, la fecha y la hora también, trabaja con fechas y con horas. Entonces, en el instante actual le estamos obteniendo el año corriente, el año que estamos ahora, y lo estamos metiendo dentro de la variable ano. Ahora vamos a hacer un document. Para ahora volcar el contenido de esta variable a lo que era el campo de texto que tenemos por aquí abajo, pues tengo que acceder a este campo de texto y manipularlo. Manipularlo para cambiarle su value. ¿Os acordáis? Hace un instante que he colocado aquí un value y el value es lo que me permite escribir algo que estaba dentro del campo de texto. Pues ese mismo value que tienes dentro de lo que es la etiqueta del HTML, también lo puedes acceder a través de Javascript. Para poder acceder a un elemento de la página, pues lo cómodo es tener su identificador. Y es document.getElementById y le colocamos aquí el identificador, en este caso año. Y luego, a continuación, le podemos acceder a las propiedades de este elemento de la página. Y he dicho que una de las propiedades es el value y este nos permite asignarle cualquier cosa y lo que hará escribir esa cosa que le asignemos dentro del campo de texto. Lo que voy a asignarle es justamente el valor de la variable que hemos creado en la línea anterior, con lo cual estamos trayéndonos el año actual y en las líneas siguientes estamos volcando el año actual como el value de este campo de texto. Vamos a ver, ahora nos debería aparecer aquí 2017. Lo estáis viendo aquí, 2017. Apareció bien. La página está funcionando. Y entonces, ¿cuál es la diferencia entre el AddEventListener Load y el AddEventListener DOMContentLoaded? Bien. Load es un manejador de evento que existe desde hace bastante más tiempo que este otro manejador de evento. Load lo que hace es que te carga o te ejecuta o se lanza, se dispara ese evento cuando la página se haya terminado de inicializar. Y inicializar quiere decir que se haya cargado todo su contenido y todos los archivos externos a la página. O sea, haya cargado cada una de las imágenes de la página, cada uno de los scripts, los haya ejecutado, haya hecho lo que sea, cada una de las etiquetas y frame que haya cargado el contenido que estas etiquetas traen de manera externa. O sea que, a veces si tu página es muy muy pesada, porque tiene imágenes muy pesadas, pues el evento load puede tardar en producirse, básicamente porque tiene que esperar a cargar todas esas imágenes antes de que ese evento se dispare. Pero, antes de que ocurra esa carga de todas las imágenes, tu navegador ya puede estar listo para recibir acciones y ejecutar cosas como, en esta línea, la manipulación de un campo de texto. No hay ningún problema. Hay un evento que se llama DOM contento added, que es este segundo, que lo que hace es que ese evento se dispara cuando el DOM, o sea, el modelo de objetos del navegador, o sea, todos los elementos que están escritos dentro del body de la página, ya se han inicializado y están listos para recibir acciones. Por eso, en el momento en que intentamos ejecutar la función inicializar año, que manipula la página, pues se puede manipular, aunque yo estoy colocando el script en la cabecera. ¿Vale? Pues eso es todo de este tercer ejemplo. ¿Alguna pregunta? Por aquí nos preguntan si con lo que has mostrado del Adventer Listener sirve para hacer pop-ups emergentes. Sí, podrías utilizar el Adventer Listener para tener una función que en vez de hacer este comportamiento de aquí, hace todo el comportamiento de mostrar un pop-up emergente cuando termina de cargar la página. Sí, ¿por qué no? O sea, es como mil otras cosas. ¿Siempre se pone el evento al final? Bueno, aquí la sintaxis es siempre la misma. Adventer Listener, el nombre del evento que quieres producir, aquí siempre es una cadena con el nombre del evento, y luego aquí es una función, que puedes colocar la función tal cual la estás viendo aquí, o bien colocar una función anónima, que bueno, veremos más adelante, que básicamente es una función que no tiene nombre, y que directamente estoy aquí colocando el código aquí. Voy a hacer un alert para que veamos. Y lo que va a hacer es que cuando el DOM está ya listo para ejecutar, alert lo que hace es mostrar una caja de alerta, de esas feas cajas de alerta, ahora lo vais a ver, le cambié el nombre de archivo, y pone test. Pues es lo que hemos hecho aquí con esta función. Al final da igual que le coloques el nombre de una función que tengas definida, o bien que le coloques aquí directamente la función. Pero bueno, siempre va a ser o bien el nombre de una función, en este caso inicializar año, o bien el código de una función que le llamas funcionales anónimas, closures, o bueno, hay bastantes nombres para referirse a ese tipo de funciones que las colocas así tal cual en el código. ¿Por qué no usar mejor body-onload? Sí. Antes el estilo de trabajar de Javascript, antiguo sería este, window.onload y le colocaríamos aquí directamente la función que se tiene que ejecutar. Lo que pasa es que con este método, es que yo, digamos que puedo definir una única función cuando termine de cargar la página. No sé si es window.load, esto debe ser un window.load, inicializar año, vamos a ver si esto nos carga. A ver que no esté mintiendo, efectivamente. Lo que pasa es que si yo más adelante quiero definir otros manejadores de eventos para que también se produzcan cuando termine de cargar el DOM, o en este caso termine de cargar el load, pues no me... no funcionaría. O sea, por ejemplo, quieres inicializar el color a rojo e inicializar el año. No lo puedes colocar aquí, las dos funciones, porque solo te permite colocar una. Con addEventListener lo que me permite es que yo puedo ir asociando funciones y añadiendo funciones distintas, cualquier número de funciones que se van a ejecutar cuando se produzca ese evento. No sé si me he explicado, pero bueno, esto es lo que te permite es que yo puedo asociar un único evento en window.load. Pero la otra manera, pues me permitiría ir asociando cualquier número de manejadores de eventos al evento load. Ok. Luego nos dicen por aquí, ¿se puede cargar una función previa a la carga completa de la página? ¿Previa a la carga completa de la página? Sí, bueno, es que sería básicamente, o sea, vamos a ver, previa a la carga completa de la página es el don content load. Que solo te le procesa todo lo que son las etiquetas, produce el documento, la memoria del navegador y en ese momento te permite ya ejecutar código Javascript antes de que se haya cargado completamente la página. Me imagino que la pregunta era antes de que yo hablase de estas diferencias de don content loaded y load. Pero ahora debería quedar claro, ¿no? Esto permite la, antes de que cargue completo, permite ejecutar ya código de inicialización de la página. No nos dicen si sabes cuántos tipos de eventos existen. No sé cuántos, pero son muchos y cada vez más porque van generándose más y más eventos. ¿De acuerdo? Pero vamos, eso es ideal consultar la referencia de Javascript para cada elemento de la página, el documento tiene unos eventos, Windows tiene otros eventos. Por ejemplo, el campo de texto, ahora veremos otros ejemplos para de eventos que se pueden ejecutar con un campo de texto. O sea que dependiendo del elemento de la página pues tienes un conjunto de eventos u otro. Generalmente lo que tú vas a es Events Input Javascript y ahí te aparecerán algunos eventos, Event Reference de la Mozilla Developer Network y aquí tienes el Input y pues por aquí vas a encontrar la no me gusta ya sea donde está esta página no la veo muy bien. Vamos a poner solo Input Javascript. Vale, aunque no me gusta mucho este sitio pero hay que reconocer que a veces te saca de dudas y aquí bueno aquí tienes la clasificación eventos de ratón, eventos de teclado, eventos para frames y objetos, eventos para formularios, eventos para drag and drop, eventos para el clipboard, o sea, el copiar y pegar, eventos para el print, eventos para media, que bueno, debe ser para reproductores de vídeo y audio, es que hay muchos, hay muchos eventos, es imposible conocérselos todos, normalmente lo que hace es buscarte un poco la referencia en cualquier sitio web y bueno, encuentras lo que tú estás, lo que estés buscando, ¿verdad? Ok, perfecto, vale, nos preguntan varios compañeros a lo largo de la clase que si es necesario o deben primero conocer bien HTML para trabajar con Javascript. Bueno, digamos que el HTML es un lenguaje que si no conoces vas a aprender sobre la marcha, lo básico de HTML todo el mundo entiende, esto es un encabezamiento, esto es un párrafo, esto es un campo de texto y lo podéis ir aprendiendo sobre la marcha y todo bien. Lo que pasa es que si ya te quieres dedicar a esto profesionalmente pues sí, es ideal que dediques un poco de tiempo para aprender el HTML, no solo HTML sino también el CSS, CSS y HTML son los dos lenguajes básicos para HTML, el HTML primero para definir el contenido y el CSS es para definir cómo debe representarse ese contenido, o sea, la forma. Entonces, obviamente, pues sí, es interesante que los conozcas, si no los conoces los puedes ir aprendiendo sobre la marcha, no tendrías problema para poder seguir el contenido de este curso de Javascript, pero en algún momento tendrás que plantearte, detenerte un poco y aprender con detalle HTML y CSS pues para poder dedicarte a esa profesión, ya sea que vayas a trabajar con el lado del front-end, back-end, todo el mundo, al final tienes que aprender HTML y CSS y cuanto mejor lo lleves, pues más ligero vas a ir en tu día a día, con lo cual vas a ahorrar tiempo y va a ser tu vida más sencilla. Y luego también nos preguntan varios compañeros si podemos proteger nuestro código Javascript de alguna forma para que no se vea en la consola o al darle a inspeccionar algún elemento. Buena pregunta, pero vamos a ver, vamos a ver, primero hay que plantearse para qué realizar esto. Cuando tú estás realizando un sitio web realmente todo el código que pongan en ese lado del cliente se puede visualizar y yo creo que no deberíamos tener ese problema de oye, me van a copiar mi código y tal. Normalmente no vamos a hacer ningún tipo de magia ni vamos a hacer nada demasiado complicado que otra persona profesional pueda entender y que pueda hacer por su cuenta también desde cero o mirando el código. De hecho, a veces nos puede servir bien incluso para poder aprender ver el código de otras páginas. Sin embargo, cuando tú haces un paso adicional que durante el curso creo que es en la última clase veremos que es como ofuscar el código tú puedes hacer que el código se transforme y se compacte y quede bastante diferente. Vamos por ejemplo a mirar un código ofuscado. Vamos a ir a una librería jQuery por ejemplo que hemos mencionado hace un instante y en jQuery vamos a ver en download vamos a hacer las opciones jQuery comprimido. Tú puedes conseguir que tu código te quede más o menos de esta manera. Esto es súper grande o sea parece como que fuese cuatro líneas pero las líneas son grandísimas. Esto no tiene fin. Y esto es el código de la librería jQuery. Entonces cuando tú lo ves de esta manera pues puede ser más difícil de entender pero al final el código está ahí. Hay herramientas para que este código así compactado te lo descompactan pero aún así los ofuscadores de código te convierten en todas las variables que tienen nombres generalmente razonables de las cosas si es un año voy a guardar un año pues la variable le llamo año o ano porque la año no me vale. Si es lo que sea pues a la variable le tengo que llamar siempre un nombre que tenga que ver con lo que voy a guardar. Y entonces los ofuscadores también cambian los nombres de las variables para que sean siempre nombres muy cortos. R, D esos nombres A, B esos nombres no te dicen nada la letra O y entonces es mucho más difícil de leer tu código aunque tú consigas descompactarlo que hay herramientas que se pueden conseguir pero no realmente se se hace poco útil. Ok, luego nos preguntan también si existen eventos con los que podamos trabajar con base de datos como MySQL interacción como extraer información hacer insert etc. Claro, claro muy buena pregunta lo que es el tema del frontend se ejecuta del lado del cliente entonces tú vas a tener acceso a las bases de datos que tienes del lado del cliente las bases de datos del lado del cliente no son como la MySQL y otras bases de datos te permiten hacer cosas bastante más sencillas porque bueno se van a ejecutar dentro del navegador y tienes diversas utilidades que te permiten hacer cosas aunque sean bases de datos sencillas cosas bastante impactantes o asombrosas como por ejemplo la sincronización de los datos en local con bases de datos que tengas en remoto y la sincronización se puede hacer incluso de manera transparente para ti o sea que tú no tengas que programarla o sea se pueden hacer cosas realmente sorprendentes con bases de datos del lado del cliente pero las bases de datos que me da la impresión de que tú te refieres son bases de datos del lado del servidor y esas bases de datos generalmente necesitas una máquina de un servidor para poder trabajar con ellas para poder trabajar con ellas generalmente lo que vas a hacer es lanzar solicitudes al servidor y en esas solicitudes el servidor te va a responder oye si hice esa operación o no hice la operación y tú vas a mostrar los mensajes al usuario con respecto a las respuestas que te dé el servidor pero quien basa donde vas a poner el código los inserts y todo eso del MySQL lo vas a hacer en el lado del servidor y luego hay una base de datos que es excelente que es impresionante tenemos un curso hace poco lo di yo que es el curso de firebase .google.com que es una base de datos que sí que puedes utilizar desde el lado del cliente bueno firebase tiene varias cosas pero una de las funciones es la base de datos y pues bueno te permite desde el lado del cliente acceder a una base de datos que que vamos ahora ahora que te permite hacer cosas ¿vale? y esta esta base de datos pues tiene la característica esa que la puedes utilizar desde el lado del cliente pero para trabajar con ella pues también necesitamos bastante bastante formación y lo que digo antes pero no nos preocupemos por trabajar con aprender javascript y luego más adelante pues vamos a aprender firebase para poder hacer cosas más relacionadas como por ejemplo con las bases de datos del lado del cliente bueno voy a continuar con el siguiente ejemplo ¿vale Sara? y luego me reservas más preguntas para el final y el siguiente ejemplo yo quiero hablar un poco de interacción ¿vale? en mi ejemplo de antes teníamos un año bueno de hecho mirad voy a copiar esto de aquí lo voy a copiar y lo voy a pasar a este a este de aquí voy a quitar los párrafos estos que no tienen nada que ver y también voy a quitar para que no nos moleste el código de inicialización con el evento load que hemos dicho que es menos óptimo que el código de inicialización con el document content load bueno ahora lo que quiero hacer es un evento para que bueno esto también lo vamos a ver en la tercera clase la del viernes pero vamos a introducirlo ya ahora vamos a poder interactuar con la con la página voy a hacer un evento que cuando alguien me pulse sobre este campo de texto me coloque el texto del campo en color rojo bueno pues vamos a ver vamos a ver cómo se hace esto muy bien entonces los eventos hemos visto aquí que se definían con event listener y este evento lo hemos definido sobre el objeto documento pero yo puedo tener otros objetos en la página como por ejemplo el objeto del propio campo de texto para poder acceder al objeto del campo de texto hago esto document.getElementById y le pongo el identificador del campo de texto y luego si quiero definir un evento que ocurra sobre ese campo de texto hago un addEventListener indicándole aquí el tipo de evento aquí tenemos como vimos antes un montón de eventos el evento que yo quiero ahora es el click y a continuación le coloco la función que se va a ejecutar cuando se produzca un click sobre ese campo de texto bien pues vamos a ponerle aquí cambia estilo le vamos a llamar cambia estilo la función muy bien ahora vamos a crear aquí una función que se llame función cambia estilo y lo que va a hacer es cambiar el estilo del campo de texto ¿cómo cambio el estilo del campo de texto? antes lo habéis visto primero accedo al elemento a través del identificador y luego para poder trabajar con los estilos hay un atributo style punto color es para cambiar el color y le pongo aquí cualquier color vamos a poner blue o un rgb para que veáis que también se pueden colocar colores rgb es por ejemplo 3 3 ccc bueno vamos a repasar lo que hemos hecho cuando se termine de cargar el documento vamos a pedirle que nos inicialice el campo de texto del año con esta función esta función me coloca el el número del año en sí dentro como escrita dentro del campo la siguiente función define un evento click que voy a definir acciones cuando se produzca un click sobre este objeto y cuando se produzca un click voy a llamar a cambia estilo y en cambiar estilo pues simplemente va a cambiar el color vamos a ver que esto si está funcionando y todo ha ido bien pulso y lo veis ha cambiado el color no se ve muy bien porque está muy chiquitito vamos a hacer una cosa aparte de cambiar el color voy a hacer que también cambie el estilo del font sice fijaros que font size el atributo css se escribe font guión size pero si yo coloco aquí un guión en javascript el guión es el signo menos para hacer restas me intentaría restar font a size y se guiaría me daría un error vale entonces javascript en cambio lo que hace es que le pone la s mayúscula esto es como un patrón que se repite muchas cosas que tengan que ver con javascript le coloco la s mayúscula para indicar oye esto en realidad va separados por guiones pero no puedo colocar un guión pues lo coloco de esta manera y aquí en vez de poner esto le vamos a poner 2em y bueno ahora aparte de poner el texto en ese color turquesa me ha aumentado el texto del campo de texto al darle un clic ¿lo veis? bueno sobre interacción alguna bueno ya lo que digo esto estoy introduciendo muchos temas que vamos a ver con detalle más adelante pero bueno para que vayamos familiarizándonos de las cosas que se pueden hacer así muy básicas con el javascript ¿alguna duda respecto a esto último Sara? hay bastantes dudas pero un poco más generalizadas entonces si quieres entonces las vamos a dejar para luego y voy ahora a hacer el último ejemplo de esta sesión en la cual voy a vamos a ver vamos a crear un nuevo archivo por aquí 5 y voy a hablar un poco del lenguaje el lenguaje bien cuando estamos trabajando con javascript hasta ahora hemos trabajado casi siempre estos ejemplos porque es lo más pues lo más visual estéticamente bonito y atractivo para esos ejemplos iniciales es manipular elementos de la página responder a interactividad que es todo lo que hemos visto en esos ejemplos básicos que repito ahondaremos sobre ellos más adelante pero en el caso de de nuestra de nuestra presentación hay otra parte muy importante que es aprender el lenguaje y javascript pues es un rico lenguaje para realizar muchos tipos de operaciones ¿de acuerdo? entonces voy a hacer una operación vamos a hacer una operación simplemente para para hacer algunas algunas cosas aquí que podamos aprender cosillas ¿no? voy a poner aquí un script claro script porque si no no puedo escribir javascript y dentro del script vamos a colocar ya código javascript voy a hacer un alert que hemos visto antes que lo que hacía es mostrarme una caja de alerta alert y voy a poner aquí un hola Miguel bueno esto lo hemos visto antes en funcionamiento pero lo que hace es que te muestra una 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 caja de alerta que te dice hola hola Miguel ¿de acuerdo? y yo lo pulso aceptar y listo muy bien ahora si alguien me dice bien quiero que coloques una caja de alerta y que no sea solo una caja de alerta que sean tres cajas de alerta saludando tres veces a Miguel pues alguien podría venir y decir vale pues ya estoy saludando tres veces a Miguel funciona uno dos y tres veces saludé a Miguel ah fantástico oye pero lo que es los lenguajes de programación y sobre todo bueno quien ya sepa programar pues no no hace falta decirlo mucho pero hay estructuras de control que nos sirven para hacer cosas y que ahondaremos sobre ellas en el día de mañana pero que básicamente esto de copiar y pegar tres veces un código fuente para poder hacerlo algo que es que es lo mismo pues no no se hace así generalmente hay unas cosas que se llaman los bucles o las estructuras de repetición que te permiten repetir un número de veces algo en este caso voy a repetir voy a crear una variable voy a repetir con un bucle que se llama for for me sirve para repetir cuando yo sé a priori el número de veces que tengo que repetir algo en este caso me han dicho que saludo tres veces a Miguel pues voy a crear dentro del bucle for bueno para que nos quede un poco más claro voy a crear aquí una variable que se llama i ¿vale? no le doy ningún valor dentro del bucle for yo puedo escribir valores o escribir la cabecera de cómo va a ser esta repetición para definir cualquier repetición en lenguajes de programación tengo tres partes fundamentales primero una inicialización en la cual digo cómo voy a inicializar la perdón la i cómo voy a inicializar la variable que yo voy a utilizar para llevar la cuenta de las números de repeticiones voy a decirle que valga cero ¿vale? el segundo ítem esencial en cualquier repetición es saber hasta dónde vas a ir hasta dónde vas a llegar repitiendo esto pues voy a llegar siempre que la i sea menor que 3 y el tercer ítem es el incremento que puede ser incremento o un decremento yo cada vez que que se vaya ejecutando este bucle voy a incrementar la variable i en una unidad en javascript y en otros lenguajes como c se hace i++ que dice incrementan 1 la variable i así que de esta manera hemos definido un bucle for repito las tres partes básicas de un bucle en general su inicialización utilizamos una variable para llevar la cuenta y inicializamos la variable indicamos hasta qué punto va a seguir ejecutándose este este bucle o sea en la condición de parada y o la condición para continuar que siempre sea siempre que sea la i menor que 3 y luego en cada una de las iteraciones del bucle el incremento que se va a tener que realizar en aquella variable que estoy utilizando para llevar la cuenta de las veces que quiero repetir esta operación luego como estáis viendo luego le coloco entre llaves todas las sentencias con código que yo quiero que se repitan el ejemplo este va a ser exactamente igual que lo que teníamos tres veces va a decir hola Miguel y lo que quiero mostraros además es que si yo aquí podría concatenar voy a concatenar aquí con la variable i para que la veamos ahí en la caja alerta y veamos como i va valiendo distintos valores la primera vez que se ejecuta el bucle vale cero porque estamos comenzando el bucle y está la variable tal como se inicializó la segunda vez se incrementa y se comprueba oye la variable i es menor que tres la variable i ahora valía uno y dice si es menor que tres vamos a ejecutarlo y la variable cero o sea i cero es menor que tres si entonces ejecuto una vez la variable i que vale ahora uno es menor que tres ejecuto dos veces la variable i que ahora vale dos es menor que tres si ejecuto tres veces ahora si yo lo voy a aceptar la variable i va a hacer un último incremento y vamos a intentar preguntar ¿valeable i es menor que tres? no entonces se sale del bucle y no continúa haciendo repeticiones este es el esquema básico de un de un bucle y esto todo digo es a modo un poco de presentación ¿vale? entonces con esto hemos conseguido hacer un bucle mañana continuamos ahondando sobre las estructuras de control y bien ya he conseguido lo mismo que antes teníamos con copiar y pegar tres veces la misma línea pero en una única línea tampoco ganamos mucho porque en este caso pues pues era algo muy sencillo lo que tenía que hacer pero si el número de operaciones fuesen mayor pues ahí ya empieza a tener más sentido que no las repitas y que las hagas con una repetición con un bucle con un bucle for un bucle for u otros bucles que existen dentro de Javascript bueno pues fantástico ahora si alguien me dice ya pero es que yo quiero saludar a Miguel y quiero saludar a otras personas diferentes ¿cómo lo vas a solucionar? ah pues que fíjate que yo tengo aquí puesto Miguel si quiero saludar a otras personas pues a lo mejor quiero saludar a Luis pero entonces claro mi bucle va a saludar las tres veces a Luis oye pues bueno en el mundo de la programación hay que ser ingenioso y saber cómo resolver los problemas que te diga yo quiero saludar a tres personas diferentes y quiero utilizar un bucle porque no quiero escribir hola Miguel hola Luis y hola Rubén entonces ¿qué es lo que voy a hacer? lo que voy a hacer es crear un array que también es materia que veremos más adelante que ya introducimos que se llame por ejemplo nombres a ese array ya le voy a colocar unos valores que son los nombres de las personas a las que quiero saludar tenemos a Miguel tenemos también a Luis y tenemos a Rubén ¿cierto? y ahora cuando haga mi repetición lo que voy a hacer es ir saludando a una u otra persona primero a Miguel luego a Luis y luego a Rubén ¿cómo lo voy a hacer? los arrays en javascript en cualquier lenguaje se acceden los arrays normales se acceden a través de su índice este de aquí es el índice 0 este es el índice 1 y este es el índice 2 ¿cierto? bien pues entonces yo voy a utilizar la variable i que tengo por aquí para poder saber cuál es la cuenta de de la persona a la que tengo que saludar hemos visto que la primera vez que se ejecuta i vale 0 la segunda i valdrá 1 y la tercera i valdrá 2 con lo cual este es el índice 0 este es el índice 1 el índice 2 voy a utilizar en resumen la variable i como índice de nuestro array para ir saludando a una u otra persona utilizo el operador de concatenación mañana hablaremos más de estas cosas y utilizo el array nombres y entre corchetes indicamos el índice del array o sea la casilla del array a la que quiero acceder a través de su índice perdón es la variable i la que contiene ese índice la primera vez que se ejecuta saluda a Miguel la segunda saluda a Luis porque ya el índice pasó a ser 1 y entonces me da la segunda posición del array y la tercera vez que se ejecuta me saluda a Rubén porque ahora el índice vale 2 que es la 3 perdón si 2 que es la tercera posición del array y esto ya lo hemos resuelto pero me dicen no es que se ha unido Sara a la fiesta hay que saludar a Sara también ¿qué os pasa ahora? que mi bucle tal como hemos hecho va hasta 3 y acaba en Rubén pero no saluda a Sara ¿qué está pasando? no queremos dejar afuera a Sara de la fiesta y entonces hay un truquillo que aquí podemos implementar que es que en vez de ir siempre hasta 3 como este array son las personas que están en esta fiesta pues pueden ser 3, 4, 10 y ojalá que sean 200 personas las que estén en la fiesta pues entonces lo que vamos a hacer es que vamos a intentar o vamos a llegar hasta el punto de posiciones que tenga el array de nombres nombres cualquier array en javascript tiene una propiedad que es la propiedad length fijaros que esté bien escrito porque a veces metemos la tailh al revés o lo que sea y no funciona y entonces nombres.lens me da siempre el número de posiciones que hay en este array que en este caso son 4 de modo que ahora mi bulkle no irá de 0 a 3 sino que irá de 0 a siempre que la i valga menos que 4 ahora sí que saludará a Sara Miguel Luis Rubén y Sara y lógicamente si pongo aquí a otra persona por aquí he visto que Víctor le mandó un mensaje Víctor pues aquí también le saludamos y ahora sin cambiar mi código como el array llega hasta una posición más pues va a estar saludando a una persona más que en este caso era Víctor bien y bueno este es nuestro último ejemplo para el día de hoy ahora podemos pasar a esas dudas un poco más básicas que tenías un poco más generalistas que tenía Sara encantado de verlas solo dame un instante porque quería quería poner unos ejercicios los tengo aquí para que bueno terminéis esta clase y con lo que habéis aprendido pues vais a poder hacer estos ejercicios que son bien simples para que mañana me los traigáis hechos en la medida de lo posible y y bueno así ejercicios no vamos a poner ejercicios punto txt que esto no va a ser un html es solo un texto quiero que coloquéis un script en la página y que ese script dé un mensaje de bienvenida bueno básicamente es que con lo que hemos visto tampoco quiero complicar mucho los ejercicios pero es para que os pongáis vosotros delante de vuestros ordenadores y que lo intentéis hacer por vuestra cuenta luego vais a poder ver el vídeo y repasando el vídeo pues también vais a tener el código y lo vais a poder realizar si tenéis alguna duda ¿no? luego quiero una página que haya dos campos de texto y que en la inicialización de la página coloquemos texto en esos campos de texto en el primer campo de texto quiero que aparezca la palabra 1 no es el número la palabra 1 y luego la palabra 2 en el segundo campo de texto ya con un tercer ejercicio creo que hay creo que quieres quiero que crees una página que tenga tres campos de texto disculpa aquí no al final quité la parte de los campos de texto porque digo esto puede dar algún problema quiero que definas un array con varios nombres de ciudades y que simplemente recorras ese array generando mensajes con cada una de ellas ¿vale? y y bueno con las claves de mañana y pasado pues haremos ejercicios que sean un poco más complejos que estos pues lógicamente para 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 que os quede para que podáis practicar vosotros ¿no? ahora sí Sara cualquier duda que tengáis sobre el último ejercicio o sobre la parte de cualquier concepto general pues me la pasas sí nos preguntan por aquí que han estado viendo ejemplos donde las variables se inicializan con LED ¿qué diferencia hay con el var que has puesto tú? sí el LED es una estructura de ECMAScript 6 es la siguiente versión de Javascript que no está disponible todavía en todos los navegadores por eso utilizamos var y la diferencia es que LED crea una variable en un ámbito menor que var mientras que var te crea lo hace hacer que la variable tenga bueno el ámbito de la variable es un poco mayor y a veces puede que tú una variable que tengas con el mismo nombre se colisione con otra variable que tengas en otro ámbito con ese otro mismo nombre y produzcamos efectos indeseados y entonces LED tiene la intención de crear ámbitos muy muy pequeños por ejemplo el ámbito podría ser las llaves de un bucle for en el caso de LED y entonces esa variable solo tendría validez dentro de estas llaves y eso te hace te produce puede ayudarte a producir menos errores pero no es adecuado en la programación para la web así tal cual estamos trabajando nosotros hoy porque no sería compatible con todos los navegadores os aviso por aquí en la parte de cursos que perdón vamos a ir a la home porque ahí vamos a aparecer en el curso práctico de Javascript la clase una vez que esté publicada va a aparecer aquí contenido de momento dice que este curso no empezó todavía pero ahora cuando subamos esta primera clase pues ya irán apareciendo en este espacio irán apareciendo las clases y podéis ver el vídeo de la sesión del día de hoy y también acceder a los recursos que como el código fue y las cosas de las preguntas que más se repetían va a estar colgado el vídeo luego nos dicen que has estado usando has estado llamando a través de los ID y te preguntan si se podría hacer a través de clases o de cualquier etiqueta HTML si se puede hacer lo que pasa es que no ha querido complicarlo más y eso es materia de la que vamos a ver en la clase el viernes luego nos dicen desde la función que llamábamos para cambiar el estilo del texto estamos en el ejemplo del 4S exacto ¿no podríamos acceder al elemento que ha lanzado el evento para no tener que volver a buscar con el ID? sí muy buena pregunta con this yo accedo al elemento sobre el cual se ha producido el evento click que ha invocado esta función cambia estilo también no he querido hablar de this por el mismo tema por no complicarlo más pero yo podría acceder a través de this a style color pero la pregunta es muy buena y ya nos sirve para introducir this es algo que viene de la programación orientada a objetos y que directamente lo que es dice ¿quién eres this? pues soy yo mismo y en este caso de un evento pues yo mismo ¿quién soy? pues el elemento sobre el cual se ha producido este evento vamos a probar esto para que veáis que no estoy mintiendo y esto es el ejemplo 4 interacción y veis que me está inicializando el campo no el cambio a estilo ah sí, sí es que no le había dado click ahí lo tenemos ahí al darle click me funciona exactamente igual para salir de dudas y bueno confirmar que esto es así vamos a cambiar de color y poner este color de aquí que no sé cuál es y ahora me muestra otro color definido en esta última modificación del ejemplo ¿vale? o sea que sí la posibilidad es utilizar this para no tener que de nuevo buscar el elemento a través del ID aunque bueno buscar a través del ID es inmediato no tiene costo a nivel de procesamiento ¿sabes? o sea que no sería tan problemático pero es mejor ya que tenemos el evento en this pues no tener que hacer otra consulta perdón al DOM para poder acceder a ese elemento ok luego nos dicen ¿podrías explicar un poco el esquema de encadenamiento de métodos y atributos para poder hacer todo en una sola línea? como bueno es que que no o sea sí o sea por ejemplo aquí ¿no? estamos estamos encadenando distintas llamadas el o supongo que te refieres a eso ¿no? en en javascript bueno no sé esta es la una costumbre así de codificar pero yo podría haber creado aquí una variable que por ejemplo se llama elemento ano y le coloco aquí lo que me devuelve document.getElementID ano o sea tengo aquí el elemento y a continuación sobre ese elemento yo puedo invocar el add even listener o sea lo que tenía antes en una línea de código lo he transformado en dos líneas de código quizás el código esté más claro ahora a lo mejor ahora que lo veo igual hubiese sido más interesante hacer esto incluso ya que ya que estamos modificando podría haber modificado el elemento año y no hacer dos consultas por id elemento elemento ano ahora este código ejecutaría de la misma manera ¿vale? primero accedo al elemento en concreto que quiero acceder y lo guardo una variable y luego utilizo esa variable para pedirle que se modifique su value o pedirle que se añada un manejador de evento click para que haga cosas cuando alguien haga click sobre ese elemento ¿cierto? entonces la otra posibilidad es que tú puedas ir encadenando métodos supongo que se refiere a esto la pregunta y lo que te devuelve un método te sirva para ejecutar el método siguiente de hecho es lo que estábamos viendo ahí yo puedo tener al document el document es un objeto en sí el document este objeto tiene un método que es el get element by id y este lo que me permite es indicarle un id y me da el elemento de la página que corresponde con ese id ¿cierto? esto me devuelve me devuelve un objeto sobre ese objeto yo encadeno un método adicional porque ya ahora ya no tengo el documento de la página sino que he transformado el documento en un elemento en concreto de la página y sobre ese elemento en concreto yo puedo hacer cosas por ejemplo en el caso de este el get element by perdón el add event listener para poder asociarle un evento y a medida que tú vas teniendo unos eventos que te devuelven cosas tú puedes encadenar llamadas a otros que a otros a otras propiedades o otros métodos que te ofrezcan aquel elemento que habías conseguido con el código anterior ¿vale? entonces en este caso era lo que teníamos que el add event listener a su vez era un click y me permitía asociar un evento click con una función ¿vale? pero bueno no sé si esto que se refiere con la pregunta me quedó un poco clara pero bueno la idea es esa que tú puedes lo que te devuelve un método pues a su vez puede ser un objeto que a su vez tiene otros métodos y los puedes ir encadenando las llamadas en la misma línea de código ¿cuál es la diferencia entre mandar el evento desde javascript o desde el html del objeto? también es muy buena pregunta hay en el html está la posibilidad de colocar una perdón se llama onclick onclick en el onclick yo puedo definir javascript que se va a ejecutar cuando se produzca un click sobre este campo de texto vamos a poner aquí un alert click como bueno hiciste click ¿no? perdón aquí me los atributos html van entre comillas dobles para ser correctos y aquí en este caso como lo que quiero decirle aquí es un mensaje una cadena muéstrame esto una caja de alerta pues como estoy dentro de comillas dobles estoy obligado a utilizar comillas simples para no cerrar si pongo aquí unas comillas dobles estaría cerrando el atributo onclick y me daría un problema entonces como estoy dentro de comillas dobles puedo intercalar y utilizar las comillas simples para colocar aquí un mensaje hiciste click la idea es que a la hora que ejecutar pues yo dice aquí hiciste click y enseguida se ejecuta los otros manejadores de evento y bueno nuestro compañero que sabía que esto se podía hacer perfectamente dice oye ¿por qué haces esto y no haces esto otro? primero y más importante lo que es lo ideal lo idóneo es no mezclar en tu HTML no mezclar con código Javascript esto de aquí es un código Javascript que estamos colocando dentro de un código HTML esto generalmente es una mala práctica porque estás mezclando dos lenguajes de programación uno dentro de otro y produce código poco mantenible si yo quiero modificar esto de aquí pues tengo que irme al HTML y buscar donde está ese atributo y tal luego estoy escribiendo código Javascript dentro de unas comillas aquí con lo cual ya tengo el problema de las comillas que si estoy dentro de comillas dobles utilizo comillas simples me genera distintos problemas o incluso aquí si tengo que poner varias líneas de código tengo que decir vale quiero decir alert hiciste click y otro alert de que bien pues ya tengo que colocar el código en la misma línea separado por un punto y coma para que sepa que son dos sentencias distintas y esto generalmente produce código difícil de ejecutar o sea difícil de mantener difícil de leer y todo esto no es en general no es bueno mezclar lo que son los lenguajes de programación unos dentro de otros lo ideal sería que si yo tengo un click como es el caso tú pongas el add event listener con un click e incluso como decía antes esto no lo tendrías en este no lo tendrías ni siquiera aquí que lo hemos dejado aquí pero lo ideal sería colocarlo en el body y todavía mejor sería tener un archivo externo que no lo hice por un poco por agilidad durante la clase pero lo ideal es que yo tenga aquí un src y lo tenga un archivo externo ejemplo este se llama ejemplo 4.js vamos a poner aquí un nuevo archivo ej4.js y dentro de mi código js ya tenga esto entonces ya tenemos una separación total de lo que era nuestro código html ya lo tenemos más que código html en el archivo y lo que es el código javascript que está todo en un archivo externo esto sigue funcionando debería sí sigue funcionando y ahora nos ha permitido esa separación total entre lo que es el código html y el código javascript con lo cual me permite a mí una mejor lectura de lo que yo hago cuando se produzca un clic tengo que andar poniendo todas las sentencias ahí en html embutidas y me permite también una mejor optimización de la página mejor mantenimiento del código a futuro etc. Bueno Sara estamos ya casi en las dos horas bueno no llega pero dos horas de sesión yo creo que como vamos a tener dos sesiones a continuación mañana y pasado pues que nos podemos ocupar también de responder más preguntas de las que hayan quedado pendientes y bueno veo que todas son muy buenas pero bueno vamos a mantener el código el vídeo de la sesión razonablemente corto para que sea más fácil de consumir para todas las personas que lo van a ver también en diferido y mañana estamos online de nuevo para responder todas las dudas quiero agradeceros a todos por la atención y a ti Sara por tu tiempo también y pasarme las preguntas un placer muy bien pues paramos la grabación por aquí lo he dicho muchas gracias cuando veáis el vídeo en youtube no se os olvide darle el botoncito de me gusta que nos agrada mucho hasta luego chao gracias gracias Gracias.